Rosas y gerberas son dos de muchas especies que se cultivan en Jalisco, estado que ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de flores, con casi 200.000 toneladas anuales que generan un mercado interno de 800 millones de pesos por su consumo. El sector de la floricultura agrupa a 64 empresas con una superficie de 355 hectáreas sembradas. La posición geográfica de la entidad se presta para una producción diversificada de flores y follajes. Cuenta con 900 florerías establecidas que ofrecen 2.700 empleos, mientras que Guadalajara es el mayor mercado regional de ornamentales, que son las flores y follajes de corte, maceta floral, pastos y plantas de grandes dimensiones empleadas para el paisajismo. Para promocionar a los productores del ramo se celebró en días pasados la Feria de las Flores en el paseo de la avenida Chapultepec de esta ciudad, en donde se exponen todas las especies que se cultivan. Entregas pasadas de la celebración han mostrado sus ventajas como escaparate para la cadena productiva que integra a viveristas y a comercializadores, además de facilitar la promoción de los productores artesanales y de agroindustrias tradicionales. Con información de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.